Como ustedes saben, este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos, se atiende a creyentes y no creyentes, y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más necesitados, a los más pobres, porque consideramos que eso es la justicia. Pues aquí vemos con mucha claridad que los beneficiarios son hombres y mujeres, en algunos casos más mujeres, hasta en el Sembrando Vida, que es una actividad donde siempre han sido los hombres del campo, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, también ya 31 por ciento mujeres. En programas que no están aquí, pero que son muy importantes para el desarrollo de las comunidades, de la construcción de caminos en Oaxaca, también están participando las mujeres. Gracias. 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 Gracias.